En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX donde destaca la colección Libro Antiguo que resguarda el Acta de Independencia que da registro fidedigno de la consumación del movimiento de independencia Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género